La casa, por ejemplo, de los servicios sociales, como es el PANMET, como es Cáritas, como hay otras que tenemos aquí, se han incrementado en 7%, quizás más, las necesidades que estas tienen asociando. Yo creo que es la crisis económica porque verdaderamente los sueldos lo están padeciendo los trabajadores. Los trabajadores y las familias que se están quedando sin poder llevar ese dinero a esas familias porque entendemos que eso es lo peor que ha caído aquí en San Fernando porque entendemos que esto es una ciudad de mil habitantes, pero también con las necesidades que tenemos. Yo lo estoy viendo, pero no puede caer que tengamos cerca de 300.000 desempleados aquí en la PANMET. Muchísimas gracias. No, claro que hay una crisis económica, aunque digo que, por supuesto, el origen de la crisis no es estrictamente económico, se produce porque se han tomado esas decisiones, se ha hecho ese marco de comportamientos, pero claro que hay una crisis económica tremenda, la más grave que ha conocido el mundo desde el año 29, y además es una crisis global, claro, por supuesto que hay crisis, pero no se debe a un error técnico, un error de gestión macroeconómico, microeconómico, sino se debe a un estado de cosas que durante muchos años ha ido permitiendo que se formara esta burbuja, se formara esta situación y que estallara. Entonces, por supuesto que hay crisis, la crisis es gravísima, el número de desempleajes es 3.600.000, es posible que se llegue a los cuatro, yo no creo que se van a superar muchos más de los cuatro, es la impresión que yo tengo, pero da igual, es una cantidad enorme, es una cantidad inmensa. Entonces, lo que se está haciendo lo primero, es esencial que fluya el crédito, restablecer la confianza del sistema financiero, eso creo que más o menos, tanto aquí como, que hemos gestionado bastante bien el sistema financiero en España, como después del G20, empieza a verse una cierta perspectiva menos pesimista, por lo menos. Dos, que a las empresas les llegue el circuito, tengan garantía suficiente para el circulante. Parece que los planes de NICO empiezan a fluir ya, por lo menos lo dicen las, incluso las pymes, las pequeñas empresas, empieza a haber una movilización muy intensa de las líneas de crédito NICO, que son 30.000 millones de euros, y que están empezando ahora a surtir efecto, como el plan E, que no sé cuánto en San Fernando debe ser aproximadamente 17 millones de euros, una cantidad bastante fuerte, y que se empiezan a trabajar, los proyectos empiezan ahora, especialmente en el sector de la construcción. Cuatro, es muy positivo que tengamos las redes sociales, lo que yo critico de quienes tienen las ideas conservadoras es que, si por ello fuera, ni habría Caritas, ni habría Cruz Roja, ni habría redes de apoyo que son esenciales para cuando se produce una situación de pérdida de empleo y de dificultad social para muchas personas. Quinto, me consta que en la mesa de diálogo social se está discutiendo acerca de la posibilidad de extender la ruta de inserción social, para que ninguna unidad familiar o grupo de convivencia quede sin ningún tipo de ingreso.